Carla, buenas. Buen mediodía. Buen mediodía. Muchas gracias por atendernos, Ministro. En este momento tan importante, porque... ¿Por qué digo importante? Muchos salteños y salteñas están contentos, tras haber leído que, bueno, de alguna manera, vuelve de a poquito esa peregrinación. Veíamos ayer la noticia de que es inminente el regreso a los boliches y los festivales. Hoy Salta realmente ya está en condiciones de poder regresar, por ejemplo, a estas cuestiones que son puntos, si se quiere, que podrían generar una aglomeración, siempre apela a la conducta individual. Pero ¿cuál es la situación en Salta? Bueno, la verdad que yo no hablo de peregrinación. O sea, la curia un poco se manifestó contraria a la peregrinación, porque evidentemente sí estamos aglomerando gente que habitualmente al paso del caminar está recibiendo alimentos, bebidas y demás, que es lo que tenemos que evitar. La peregrinación se va a hacer con las imágenes. En el milagro van a salir las imágenes peregrinas. Vamos a hacer dos procesiones. Una que es la regular, que es la habitual, que se hace a través de las calles, pero obviamente solo las imágenes. La cruz, la Virgen de Lágrimas, Cristo y el Señor del Milagro, con obviamente el monseñor Carnielos. De ahí los cureñeros, que son los que llevan las cureñas hacia adelante. Pero no va a haber público de ningún tipo, no va a haber autoridades, nada. ¿No van a estar las burbujas dispuestas? Había leído en algún momento como en las veredas, con una zona única de entrada. Va a haber una zona de control estricta, llevada a cabo por la policía de la provincia, en las calles paralelas, anexas, donde ahí se va a permitir el ingreso para cubrir el aforo de 100 personas por cuadra. Y con respecto a la catedral, también la plaza va a estar vallada, un aforo de 400 personas, y de igual modo se va a hacer en el Monumento 20 de Febrero, donde se va a celebrar el Pacto de Renovación, el Pacto de Fidelidad, con un aforo de 50 eclesiásticos y 50 autoridades. El recorrido de la procesión, que también se lo hizo, caminando está en el orden de los 40 minutos, de ida y vuelta, obviamente, para la desconcentración final. De todas maneras, la procesión peregrina, que va a tocar muchos puntos emblemáticos, hospitales, iglesias y demás, tiende a evitar que la gente, los feligreses, vengan hacia la plaza el 9 de julio. La idea es que reciban las imágenes peregrinas en las localidades o en las iglesias a las cuales habitualmente concurren. O sea, ese es el motivo de esta procesión paralela peregrina, que estamos haciendo, ¿no? Y respecto a la situación epidemiológica, bueno, la verdad es que estamos en una situación diferente, por eso tenemos que bajar los brazos, obviamente. Cuando hacemos una vista hacia lo que ocurre en el país, vemos que tenemos una variante genómica nueva, la cepa delta, que es una cepa bastante complicada, compleja, y que está en Córdoba. Y hemos tenido nosotros una persona que vino del extranjero, que contrajo la cepa delta y la hemos monitoreado, bloqueado acá, controlado, y con suerte no hubo circulación viral de esta cepa por el monitoreo que realizó seguridad, epidemiología, el COX y demás. Pero tenemos que estar atentos a esa situación puntual también. Ahora, para el regreso de los... Hemos terminado la segunda ola, ¿no? Eso, eso le iba a preguntar. ¿Es posible que Salta sea parte de una, pueda contar en algún momento el tema de la tercera ola de que tanto se hablaba? Mire, esto es impredecible. Carla, usted sabe que a nivel mundial existe la tercera ola, incluso en países donde ya no se usaba barbijo, donde estaban vacunados con un alto porcentaje de inmunizados. Entonces, nosotros no estamos exentos de esa situación. Por eso somos muy cautelosos con las decisiones que tomamos, porque creo que los momentos oportunos los tenemos que analizar con mucha certeza, ¿no? Y en el caso de los boliches y festivales, entonces, ¿sería como quizás el momento para habilitarlos? Bueno, lo hemos hablado. Ayer hemos tenido una reunión con locales bailables, boliches y salones y evidentemente vamos a avanzar en un protocolo que seguramente después del milagro lo vamos a presentar. Pero bueno, todavía no con la flexibilización total, obviamente nosotros quienes hemos vivido una primera ola en el caso personal del 9 de septiembre, estoy como ministro, mañana cumplo un año, viví la segunda ola, una ola muy intensa de dos meses y medio, con una meseta muy alta, con picos de hasta 800 infectados diarios, con un porcentaje de positividad en las semanas epidemiológicas que llegaba al 41, 45%, hoy estamos en el 9%, lamentablemente por lo vivido, tengo que ser más cauto que nunca respecto a la toma de decisiones, lo está haciendo también el equipo que me acompaña. No, y acá estamos siempre al tema de la conducta individual, digo, porque ahora que se están flexibilizando, que tanto ha pedido la gente, es importante que aprovechemos esa oportunidad con cautela, pero viendo y considerando cómo hay gente que todavía ni siquiera, y gran cantidad de personas que todavía no entienden, por ejemplo, el uso del tapabocas, me da un poco de recelo pensar en el tema de los boliches y festivales, aunque yo sé que todos acá necesitan trabajar. Entonces, y ahí tengo otra pregunta, ¿realmente Salta está en condiciones considerando el nivel de vacunación? Que para mí es muy bueno, porque avanza a un ritmo rápido, pero ¿cómo vamos en cuanto a primeras dosis y segundas dosis en cuanto a porcentajes? Y bueno, con respecto a la primera dosis, estamos prácticamente en el millón doscientas mil dosis aplicadas, en total, de las cuales estamos prácticamente en cuatrocientas mil en segunda dosis, o sea que estamos avanzando, como usted bien dice, muy bien en la logística, hemos salido a vacunar, así como se entiende, hemos puesto gas evo en todos lados y nos está yendo bien. Le gusta a la gente el camión, le gusta el gas evo, habitualmente ya no iban a los vacunatorios oficiales, así que estamos saliendo... ¿Me repite la cifra de segundas dosis, ministro? Digamos a las cuatrocientas mil ya. Ah, cuatrocientas mil. Y en algún momento ya, en algunos casos, se habla de terceras dosis. ¿Eso podría ser pronto en Salta? ¿En algún momento lo vamos a ver? Y en algún momento sí, Carla, no en este momento, pero ya lo está evaluando la ministra Carla Bisotti a nivel nacional, pero nosotros todavía no tenemos nada al respecto. En cuanto a la presencialidad, el otro día me llegaba un mensaje de un televidente que nos decía, ahora que se habla de la presencialidad completa, aunque en algunas escuelas públicas todavía no pueden, por una cuestión hasta de ilicia, pero en los colegios ya está sucediendo. La vacunación a menores, no solamente con conmovilidades, sino a aquellos que no tengan, pero ¿se podría llegar ya a vacunar a todos los menores de hoy? Sí, ahora está llegando, como ustedes bien saben, la Pfizer. Sí. Y yo he planteado en el COFESA presencial en San Luis la posibilidad de avanzar sobre los de 17 años sanos, por dos motivos. Primero, elecciones y segundo, viajes de egreso. Y la mesa del COFESA lo ha considerado como positivo, así que seguramente en algún momento la ministra Carla Bisotti lo va a dar a conocer. ¿Está de acuerdo con que la vacuna sea parte del calendario nacional? Como recién comentaba, que los diputados hay una gran mayoría que esto quiere que sea así. A ver, Carla, el virus este ha llegado para quedarse. Obviamente, como la vacuna de la gripe, va a haber la vacuna del coronavirus, o sea, que va a ingresar al calendario nacional. Y en más, la obligatoriedad, por ahí, en este momento, yo no avanzo con la obligatoriedad como en Jucuy, sí con el consenso. Y hemos logrado el consenso con gastronómicos, con los de salones, con los de boliches que ayer se han manifestado abiertamente a la posibilidad de pedir los carnets para que la gente ingrese a los boliches. Así que, a punto del consenso, estamos logrando la conciencia, la toma de conciencia, porque, Carla, convengamos que hoy, a través de todos los estudios científicos que hemos hecho acá, incluso en Salta, en los diferentes hospitales de la zona sur, por ejemplo, en el Hospital Papa Francisco, somos conscientes de que hoy la vacuna es igual a vida. La persona que no se ha vacunado cuando adquiere la enfermedad es muy, muy grave, mortal, diría yo. En cambio, los vacunados, con dos dosis, obviamente, hemos tenido dos, hasta tres veces coronavirus, y los síntomas son cada vez más banales. Ministro, le hago una pregunta también que tiene que ver con el caso del aborto en Tartagal, que, resonante, recién comentaba algunos detalles. Leía algunas declaraciones de usted al respecto de que esta ley, puntualmente, tiene algunos grises. ¿Cuáles son uno de esos grises que usted hace una lectura muy acertada, porque usted es la persona idónea en este caso? ¿Cuáles son los grises que le quedaron a esta ley? Bueno, la ley 27.610 tiene varios grises, porque, a ver, la interrupción voluntaria del embarazo está entre las 12 y las 14 semanas. Pero, cuando hay alguna enfermedad biopsicosocial de la persona, se puede extender hasta los 20 y pico de meses, ¿me entiendes? Así que hay una serie de situaciones donde hay que analizarla desde el punto de vista legal, porque, a ver, la persona que tenga algún problema biopsicosocial y quiera matar un bebé, eso sí, el bebé, para sacarlo, para hacerle, tiene que estar muerto, ¿me entiendes? Entonces, hay una serie de situaciones que creo que son bastante complicadas, bastante complejas, e incluso para cualquier ser humano, en la toma de decisiones y demás. O sea que, evidentemente, hay situaciones que hay que analizarlas. Mire, cuando se implementó la ley, se aplicó la ley, yo tuve dos o tres reuniones con la justicia, ¿no? Y con el equipo del Hospital Público Materno Infantil, porque teníamos ahí una serie de inconvenientes, evidentemente, que hoy, una vez aplicada la ley, todavía se nos siguen planteando situaciones bastante controvertidas, no solamente respecto al objetor o no objetor y demás, sino a los tiempos. Así que ahí está un problema que creo que hay que verlo, reerlo y demás, ¿no? Última pregunta que le hago, Ministro, dice, mañana cumple un año ya de su gestión, que para muchos ha sido muy buena y en un momento oportuno también supo llegar. Cuando mira hacia atrás, ¿no? Cuando, me acuerdo, cuando salían las noticias con usted como autoridad del Hospital de Milagro, en este caso ahora Ministro de Salud, ¿qué análisis hace o qué se diría en ese momento a usted mismo? Bueno, la verdad que un año ha sido como 10 años de vida. Han sido momentos muy difíciles. He perdido gente muy amiga, compañeros de trabajo, tanto en el Milagro como en la fase personal y laboral. Doctor Macata, hemos vivido situaciones críticas de mucho estrés en el sistema de salud, en el sistema sanitario. La verdad que el trabajo que ha hecho el equipo de salud permanentemente lo estoy elogiando. Siempre digo orgulloso de ser más, uno más de este equipo de salud. Porque la verdad que han trabajado sin vacaciones, tiempo completo, 24 horas. Hay que estar en el chat de referencias y contrarreferencias en momentos de pandemia. Y les puedo asegurar que las derivaciones del interior, los pacientes graves, cuando no se consigue cama, cuando el enfermo está en una ambulancia sin cama. Hay muchas situaciones que las tengo grabadas, lamentablemente, y uno no las va a olvidar más. Pero bueno, me ha tocado vivir y ser ministro de estas dos olas. La primera toda la conocemos, con 530 casos diarios, un sistema de salud totalmente desbordado, saturado con pacientes. Pacientes que fallecían en la casa, en los domicilios, en la puerta de los hospitales. Y bueno, aprendimos mucho, nos organizamos mucho logísticamente, trabajamos como equipo de salud. Y llegó esta segunda ola, que ha sido tremenda, son dos meses y medio de ola, con un altísimo nivel de derivación de pacientes complicadísimos del interior, cosa que no ocurrió en la primera ola, y con mucha cantidad de gente infectada en capital. Y sin embargo, un equipo de salud fortalecido, vacunado, y que ha dado respuestas a todas las situaciones que hemos vivido en esta segunda ola. Así que, bueno. Un año, me quedo con eso, de un año que parecieron 10 años, y sin duda que para todos ha sido así. Ojalá que en esta nueva etapa tenga la luz que necesita para tomar las decisiones más acertadas, y sobre todo de ahora en adelante, para toda esta parte que viene. Muchas gracias, Ministro. Sí, así es, Carla. Ahora, con más tranquilidad, ya me reuní con el gabinete días pasados para empezar a hacer un programa sanitario para esta provincia, acorde a la necesidad, y no vivir trabajando de parche a parche en situaciones de estrés y complicadas, solucionando situaciones que...